Alrededor de 200 maestros integrantes del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano bloquearon la carretera Banderilla exigiendo que el gobernador Javier Duarte de Ochoa lo reciba y acepte declarar la reforma educativa como inconstitucional. Entre las carreteras bloqueadas se encuentran la de Fortín, Banderilla, Corral Falso y Tuxpan. Los maestros dijeron que no desbloquearán la carretera hasta ver resueltas sus peticiones. Sin embargo, antes del mediodía ya se había aceptado entablar diálogo con el secretario de Gobierno, Erick Lagos Hernández. En cuanto a la recaudación de firmas del Magisterio para poder desconocer legalmente a sus líderes sindicales, señalaron que aún están en el proceso de las firmas, pues debe juntarse el 50% más uno de los militantes de los sindicatos. Con información de Rosalía Hernández, Héctor Pereo Nicolás, El Portal Televisión.